Esta reunión es solo de líderes, hombres y mujeres, que son parte fundamental de nuestro movimiento en la ciudad. Muchas gracias por compartir nuestros sueños. Yo no, yo también las quiero mucho. Yo no voy a fallar. No les vamos a fallar, no les vamos a traicionar, no los vamos a dejar colgados de la brocha, no vamos a dejarlos solos. Por eso hay que luchar hasta el final. Y quiero que ustedes tengan ánimo, entusiasmo, ganas. Eso no se nos puede quitar. Y la verdad es que ha sido un movimiento en crecimiento. Quiero que la gente tenga mucha claridad de lo que representamos. Representamos ecualidad, serenidad, buen juicio. Representamos reconciliación para el país, para que el país salga adelante, tenga confianza. Identifíquense con el proyecto, hagan lo suyo el proyecto, defiendan el proyecto. Es de ustedes. Yo solo soy el que conduce y el que dirige, pero somos todos. Y por eso hay que defenderlo y hablar con la gente, la unidad. Entonces, este es mi mensaje. De unidad, de fraternidad, de solidaridad. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo!